Música Hola que tal amigos que tal como estan Espero que estén del mejor el dia de hoy El dia de hoy estamos aqui en un nuevo video Y en esta ocasión traigo Un aplicaciones que podrás Ocupar en tu android Para la escuela o para este Regreso a clases Aqui tenemos 3 aplicaciones las cual La primera esta es Time Turbo, Math Solver Y Self Control Estas aplicaciones Son bastante buenas O bueno son bastante Recomendadas para estas personas Que acaban de ingresar O que van a regresar a clases Estas aplicaciones pues pueden servir Para un chavo de preparatoria O telebachiller O puede ocuparla para Secundaria y tambien Universidad obviamente Ok Aqui tenemos la Time Table Y esta aplicación pues sirve mas que nada Como para hacer un calendario Para hacer un nuevo Un nuevo apartado pues aqui podemos poner El tipo de materia Por ejemplo podemos poner Matemáticas Podemos tener Podemos ponerle mate Y aqui abrevacion pues mate Tambien no Aqui podemos agregar el color Que queramos a nuestra nota Por ejemplo verde O algo asi Y aqui podemos agregar El lugar El tipo profesor Y los dias que nosotros queremos No Esto es como para hacer un calendario O organizar mas nuestros tiempos No Y pues esta aplicación Es bastante sencilla de usar No tiene ninguna complicación Para usarla Y bueno pues Vamos a pasar con la siguiente Aquí tenemos la Math Solver Esta es un poquito mas compleja Para aquellos que van Pues en Perdon En preparatoria U universidad Aqui Podemos darle en siguiente Bueno aqui Lo que trate de decir En este programa Es que aqui Nos ayuda a resolver Diferentes tipos de ecuaciones U operaciones Que Pues necesiten graficarlas O etc Etc No Aqui pues Solamente es cuestión De insertarla Tal cual La podemos escribir En el teléfono Y ahi mismo No las convierte A como se debe De escribir Como ven Ahi Tiene una operación De ejemplo Y aqui Nos la grafica Asi que es bastante Sencillo de usar Tenemos aqui La aplicación Self Control Esta aplicación Sirve bastante Para aquellos Que estudian Y bueno Como nos puede ayudar Ok Aqui vamos a dar En Ad Social Y Vamos a darle Aqui en Start Por ejemplo Son las 9.47 Y quiero que termine Las 10 pm No Aqui damos Los dias Que queremos Por ejemplo Hoy es domingo Vamos a dar En Set and date Y ahi lo podemos Dar los 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 números Aqui vamos a dar En add Y aqui pues dice Tiempo de estudiar Para poder Pues Por ejemplo Si nos llega Un facebook Nos dice que Osea si nosotros Abrimos La aplicación De facebook No las Pues No las Prohíbe Porque dice Porque dice Que estamos En tiempo De estudio Igualmente Si abrimos Alguna aplicación Como whatsapp Esta tambien Pues nos la dice Que esta Pues prohibida Para este tiempo Ya que estamos Estudiando Asi que bueno Pues espero que les haya gustado Este bonito video No olviden Dejar una manita arriba Que siempre se agradece No olviden comentarme Acá abajo Que tal les parecio Y si pueden Y si quieren Y si usan Estas aplicaciones Y bueno Pues suscríbete Al canal Los links De las aplicaciones Estarán en la parte De abajo Y nos vemos En un próximo video Adios gente Bye And we'll go We'll go We'll go We'll go We'll go